Por ahí dice una leyenda en el rancho de canales Se aparecen tres mujeres que en pena fueron rivales Se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales El causante de esa muerte Santo Valdés se llamaba A las tres por separado le decía que las amaba Pero a ninguna quería nada más las engañaba Tropita era de la costa de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Dicen que en Laguna Seca cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujeres cuando el sol ya se ocultaba Eran aquellas valientes que ya de muertas penaban Santos Valdés fue a su tumba para pedirles perdón Besaba sus oraciones con todo su corazón Y quién habría de pensarlo, allí murió en el panteón Lupita era de la costa de Charco Azul, María Inés Estela era de Reynosa, la más brava de las tres Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés Decía yo pierdo la vida antes que a Santos Valdés